Estelan en posición de la pelota, sigue todavía Estelan, punta el Sassurte, pero opta por entregarla rápido a larga para Simonsen, Simonsen sobre Zini, Zini busca el gatillo, no lo encuentra, envía sobre Olmo, Olmo enviando sobre Estella, Estella ya está en el área de la Sporting, tira y paga perfectamente Rivero. Pierna derecha, atención Uriah, buscará el segundo palo efectivamente, ahí va el balón, el Chávez, paso el remate, muy bonito dibujado de Abel, y el balón que se pierde por la lateral, 11 minutos, 30 segundos, Fútbol Club Barcelona 0, Sporting de Gijón 0 final, Copa del Rey en directo desde Madrid. Buena jugada, a ver si usted, abre para Subiría, va a llegar Subiría, llega Subiría, llega Joaquín, se pierde el balón, lo recupera Estella, y Estella muy metida dentro del terreno de Sporting, ha pasado directamente sobre Martínez, Martínez se lo deja Subiría, dispara Subiría, fuera, fuera, pero el balón iba con mucho, mucho veneno, y se juega rápidamente el contraataque por medio 100, adelantado de Martínez, corre el jugador, intenta meter sobre Seban, está solo Kini, va a tirar Kini, hacia un fiebre, tira y dispara, finalmente Rivero, sigue con el balón, en día, Siria, procederante, no puede, y ha cortado Schuster, corte de Schuster, que sigue todavía con la pelota, resala, cae, y atención, porque ahí está corriendo, como ya tiene Seban, sigue todavía con la pelota, sigue atención, Esteban con el balón, atención, que está ya muy cerca de la línea de fuego del equipo Sportingista, enviando sobre Schuster, Schuster se va a meter en el área, atención, que se detestima el tren, y no, y el balón le sale fuera. Ahí va Uri a lanzar el córner, ahora mete el pie, largo, largo, va a saltar la teda, salta también esa, no llega la pelota, a las manos de Artola, y se desplaza el balón desde la zona de atrás del Barcelona, y entra con mucha fuerza, Redondo, Redondo maneja el correo para el cho, este metiéndolo bien sobre Joaquín, Joaquín va a meter bien sobre Uriá, Uriá en el área, lanza, corta finalmente a Dexanco, buena la jugada, Joaquín se lleva la pelota, y tira por último, y para donde Artola, corre bien, San Guerrero, le entrante mucha fuerte, el balón por último, afuera. Ocho minutos señores, para el descanso, Martínez conduciendo el contragolpe del Barcelona, ha fallado Martínez, pero atención, y Simonsen, que puede marcar. Fallo de Martínez, fallo de la saga del Sporting, y Alan Simonsen, que encaraba Rivero, Artola, con tranquilidad, sobre Berchuster, abre la derecha Berchuster, vamos a ver si llega Ramos, va a llegar Pepe Ramos, un minuto ya, para el descanso, fatiga en muchos jugadores, cunditapando, intentando hacer lo propio, ahora, a ver, en el centro de Martínez, el Gijón, clarísimamente, en el 4-4-2, dejándote en solo la punta para mesa, en algunas ocasiones, a ver, desde atrás, a lo largo peligro, y ni gol, y ni gol, no perdona, Enrique Castro, y ni gol, y el Enio Herrera, levantando, los brazos al cielo, y expulsando, y expulsando, de su proximidad, a un compañero, que se había aproximado, con un micrófono, lo ha pegado, un empujón tremendo, faltaban señores, 15 segundos, 15 segundos, la combinación perfecta, y el gol, de Enrique Castro, Kimi, verdugo del Sporting, junto al club Barcelona, Olmea, Sporting de Gijón, fuera, en feria tremenda, Olmos, dentro de su breve terreno, para Subiría, Subiría, sin que nadie la coche, pasa ya, Terreno Asturiano, sigue con el golón, frente a él, está Quiriano, atención, retrasa para que lo siga allí, Esteban, Esteban, frente a mesa, sigue Esteban, dale con un combo, en paso, largo, fuerte, y sale por último, fuera, por la izquierda, Terrimero, Alunca la pelo, que va a progresar por la derecha, atención, drible, en un calmo de terreno, entra, punto, delante, entra, Belre, métame, fuera, fuera, Ulira, pierna izquierda, va a meter el pie, ahora lo mete, largo, pasa por encima de Macedo, oportunidad para que venga, sigue, Gol, con Demacera, con Demacera, Demacera, sumado al ataque, gol, 5 minutos, 6 segundos, empató el Sporting, esto se pone, señores, el rojo, la hinchada asturiana, despliega sus banderas, el canto es una locura, colectiva, como digo, hay dispuestas, tras 4 jugadores del Sporting, a 4 metros, a 5 de la frontal, del área de penalti, Giriaco, también está Joaquín, y también Estoría, no deja pasar, para que tira redondo, tira redondo por bajo, y falta, finalmente sale muy bien a Tola, y paga la pelota. Gato Gutiérrez, antes de estar efectuando ejercicios de calentamiento, como bien indicaba, desde arriba, y parece que puede ser Martínez, el hombre que abandona el terreno de juego, de cualquier forma, Elenio Herrera, serio, muy serio, apenas gesticula, y es difícil, a liberar en su semblante, el hombre que pueda abandonar el terreno de juego, Roberto Pérez, sobre la caja que tiene, los números, para efectuar las sustituciones, aún no los ha movido, y vamos a esperar a ver lo que ocurre. Atención, porque hay un jugador del Sporting de Gigón, que ha sufrido un golpe duro, el árbitro ha conseguido la ley de la ventaja, que en esta ocasión ha favorecido el infractor, atención, Kiri, va a marcar, somos, con el corteo gol, gol de Kiri, gol de Kiri, Barcelona 2, Sporting de Gigón, 1, gol de Kiri, un tremendo error de la defensa del Sporting de Gigón, y el segundo gol del Fútbol Club Barcelona, va a sacar Barcelona, vente el Barcelona por dos goles a uno, estamos en la transmisión de un partido final de la Copa, y estamos con Danone, y estamos con Timosher, y estamos, atención, con Esteban, que se va a meter, que va a disparar, y gol, por último de Esteban, jugada individual fenomenal de Esteban, Schuster se tira el suelo, los jugadores del Barcelona, hacen una piña humana, viene Estella, abraza el Eni Herrera, pide a Gatina una herida, Estella, y que jugada individual de Boquerón Esteban, 21-19, Fútbol Club Barcelona, 3, Sporting de Gigón, 1, final posiblemente decantada, otro error de la faga de Gijón, atrás Esteban, no perdonemos el goleador nato, y Esteban consigue el tercer gol del Barcelona, el público jalea ahora Barcelona, que está jugando fenomenalmente bien, Estella metiendo para Sánchez, Sánchez está en el área del Sporting de Gigón, envía sobre Schuster, tira Schuster y fuera, le va a lanzar la falta, ahí está Joaquín, intentando meter a Enzo, ha caído, vuelve Joaquín, dispara, en el polo, y salva por último la defensa, que tira, formidable, bien, el palo donde estaba batido, totalmente artola, la atención que viene desde atrás, Uriah, Sporting de Gigón atacando, va a entrar dentro de área, entra perfectamente, Uriah, se aproxima, va a ceder atrás, cede, balón para Jiménez, va a quedar atrás, fuera, Simonsen, lanza Simonsen, y fuera, el cabezazo de Kiri salió fuera, saca Subiría, Subiría metiendo a Schuster, Schuster enviando a Esteban, corre Esteban, se queda solo Esteban, sale el portero del Sporting, tiene que salir fuera del área, Esteban llega camino del gol, salió perfectamente Rivero, y por último cae, ha caído Esteban, y la pelota ha salido fuera, y el cuero lo recibe Schuster, Schuster enviando a Simonsen, corre Simonsen con una exalación, está junto a él, Quiréres también, se mete en el área, lanza sobre Kiri, para Kiri el balón, todavía oportunidad para el Barcelona, no ha podido hacer, porque finalmente vio en el pie de la feta, gran jugada la de Simonsen, sigue Chuster, sigue Chuster, y la palabra, un tronando de Rivero, ni se lo pensó Chuster, y a la media vuelta, disparó, y gran palabra de Rivero, directivos del Barcelona en el banquillo, el doctor de Chile, el doctor González Agrio, y aquí todo ya se ve como una... ¡Atención! ¡Atención! Esteban dentro de área, va a salar para Simonsen, ¡ha pedido mal! Ha podido llegar el cuarto y definitivo tanto, punto, porque la jugada había sido perfecta en contragolpes, ya en el terreno del juego, un equipo superior claramente al otro, es el Barcelona, ha decantado el segundo tanto para mí, de Alan Simonsen, la situación hay una falta clara ahora de Joaquín, falta elemental de Joaquín a Simonsen, Simonsen, perdón, a Chuster, Chuster hace un agradezco, un maladarismo con el balón, se lo dedica al público, el público aplaude clarosamente, a ver Chuster, el partido está claramente concluido, se hace señales desde el banquillo de Barcelona, mira, Soriano Alarón, el Barcelona prácticamente campeón, va a sacar de fuerte a Artola, lo hace con Alex Sánchez, y fina el partido, efectivamente, concluyó el partido, triunfa el FC Barcelona, el Rey de España toma el trofeo, el alcalde de Barcelona, el señor Serra, habla con el Rey, y Antonio Olmo recibe la copa de campeón de España, con la camiseta del Sporting Leipzigón, ahí está el otro de contento, José Luis Núñez, también suele gastar, Antonio Olmo, busca el presidente de Barcelona, José Luis Núñez, y le entrega a José Luis Núñez la copa, levanta José Luis Núñez, la copa al cielo de Madrid, José Luis Núñez, Antonio Olmo, suele gastar al fondo, también feliz, contento, y dichoso, y ahí está Antonio Olmo, dibujando la copa al cielo madrileño.